¡Hola niños! El tema de hoy es exposición de temas. Primero, reúnete con tus compañeros para llegar a un acuerdo y elegir un tema. Ya que lo tengas, busca información, organízala y elabora un guión. Un guión es un texto en el que se exponen los detalles necesarios para la realización de la exposición. En él, preparas tu diálogo. Este es un ejemplo de un guión. Debes de tenerlo a la mano de manera discreta. En tu material gráfico, solo debes de puntear las ideas. Hagamos un ensayo de una exposición. Buenos días compañeros, mi exposición es sobre el tigre de bengala. El tigre de bengala es un gran felino que proviene de la India y es un cazador por naturaleza. Es una especie carnívora y su alimentación consta principalmente de jabalís, ciervos y búfalos jóvenes. El tigre de bengala, por lo regular, es un animal solitario y es una especie muy agresiva. Esto fue un pequeño ensayo sobre una exposición y el tema fue el tigre de bengala. Al final de tu exposición, puedes hacer preguntas a la audiencia, como por ejemplo, preguntarles qué les pareció el tema o si les quedó alguna duda. Cuando haces lo que te corresponde, la gente confía en ti. Además, cuando haces un poco más de lo que te corresponde todo el tiempo, muchas oportunidades para tu éxito te llegarán. Haz siempre tu trabajo y un poco más. Esto ha sido todo niños, nos vemos. ¡Gracias!